ahí estamos, ahí estamos mis recetas, saludos para todos ustedes de parte del TITI, TIGER 13 el original, lo hay otro, y de mi pequeña traviesa de puro jalitos aquí estamos ya, miren, nos invitó Gustavo, los camarones, gracias Gustavo gracias siempre, los invitamos a los camarones aquí, en el portal, para que se vengan de volada gracias a él que nos invitó hoy pues no puedo caminar muy bien, pero aquí estoy con la ayuda de Dios, todo se puede ando con bastón, miren lo que lo traigo no se ve, ahí se ve, mírenlo ahí lo traigo el bastón, para que vean la familia de Gustavo, que viven allá por Alaska el otro lo íbamos a subir al Face, este lo íbamos a subir al YouTube los invitamos al Face también, allí tenemos varios videos cortitos si gustan acompañarnos, el TIGRE 13, mi pequeña traviesa ahí tenemos la página para el público para que ahí vengo otra vez, es que se va para el YouTube ahora sí mando un saludo otra vez, esta va para el YouTube ahí está, ¿para quién? saludos para Alaska, para el Chay y el Tavo a ver, espérenme, a ver saludos para Alaska, para el Chay y el Tavo ahí está, de parte y Adán ahí está, de parte de Adán hasta Alaska, desde Jalosotilán, Jalisco aquí lo va a ver y a quién más ahí está y ustedes? los mismos también no, no les digo y usted? somos del mismo rancho del mismo rancho del mismo rancho ahí está no, no, pues qué bueno que vinieron aquí a Jalosotilán, Jalisco los camarones sí de Condosácaras, de Gustavo no, no, pues muchas gracias provechito y salud gracias, eh, por todo siempre por mandar saludos gracias por apoyar el canal ahí estamos saluditos ahí está ya, mandando saludos a ellos para Alaska hasta Alaska ahí está, Gustavo manda saludos para dónde Alaska ahí está ahí está desde Jalosotilán, Jalisco para todos gracias, eh ahí está, ahí está mi pequeña traviesa también, miren ahí ahí está, gracias, mi amorcito mi pequeña traviesa ahí ahí estamos sí, ahorita, espérame dile ahí a que se te firma o yo pero para qué es a ver, déjenle firmó, eh espérenme ahí estamos ahí estamos saluditos para todos los hijos de Gustavo hasta Alaska desde Jalosotilán, Jalisco Alaska ahí está, Gustavo, gracias nos vemos nos vemos al rato gracias ay ahí empezamos música otra vez sí, me mandó un saludo al mejor día vamos a salir para el Walo hasta Chicago mándenle saludos saludos a mi padrino Walo hasta Chicago Illinois ahí está mi Walo ya sabe saluditos hasta Chicago que manden los cueritos de rata que manden los verdes, ¿verdad? ahí estamos, gracias órale primo, déjenme sacarlo pues para que salga, ¿no? manden saludos para todos para el Walo sí, aquí estamos saludando al Walo al Walo hasta Chicago aquí hasta Chicago en compañía aquí ahorita de El Tigre 13 ahí está, gracias primo ahí está el primo nos gusta verlo otra vez, eh igualmente por ahí lo veo otra vez ya que termine ándale pues ahí estamos gracias, cuídese ándale ando grabando bien chueco no crean que no traigo el bordón pero ya voy a dejar porque no tengo miedo a caerme pero ahí va mi pie que adelante me está cuidando de vez en cuando me chequea dice a ver cómo andas no, ya aquí lo voy a terminar ya videos cortitos para que se suban rápido el Tigre Toño ahí está, ¿qué dice? no Tigre 13 ¿qué pasó? ánimo ahí estamos cuídese ya sé ya sé no pasa nada ahí está pues gracias a todos a todos los que nos han ayudado siempre gracias, gracias a cada uno de ustedes pues hasta aquí llegamos creo hey ¿qué? ¿qué? ahí estamos ahí estamos saludos para Ismael González la Mayella Mayella alguien nos dijo que le mandamos un saludito para él desde Jalos Tietilán Jalisco todos los días ahí está no me he podido mandar videos porque el internet no sirve aquí pero ahí poco a poco no se me desesperen ahí está Chío Chío manda saludos arriba Jalos ahora no está el carrete ahora no está el carrete ahí está pues ya le mandamos saludos al camarada no sé dónde se encuentra él pero dónde se encuentre en Los Ángeles el área de Los Ángeles saludos desde Jalos Tietilán Jalisco para él de parte del Titi Tigre 13 y Pequeña Traviesa puro Jalitos gracias así está Jalitos no pues ahí estamos ahorita pues para todos gracias gracias a todos los que nos ayudaron con los boletos gracias esta quincena es para ustedes aunque ya no les he podido grabar tengo como tres días que no grabo apenas empezó ahorita pero ando ando con muchos problemas caminando pero ahorita porque no hay gente me estoy animando pero al rato que haya gente no voy a poder mi pequeña es la que está grabando gracias a ella por la labor que está haciendo para el Facebook para el Youtube pero aquí estamos gracias a todos cuídense mucho que Dios me los bendiga a todos los que nos han ayudado aquí en Jalos también gracias gracias el día del torneo que se puso de acuerdo mi pequeña traviesa con la rana también nos dieron donaciones muchas gracias a todos saluditos a la rana buen amigo buen amigo la rana ahí estamos pues cuídense como dice me voy y me fui vaya Dios Titi Tigre 13 y Pequeña Traviesa de puro Jalitos bye bye gracias Gracias.